Queremos proponer a todos los docentes, estudiantes e investigadores una iniciativa académica que estamos dando continuidad porque ha sido aprobada desde el año anterior y estamos ejecutando esta posibilidad de vinculación internacional con universidades del exterior en materia académica en cada uno de los espacios curriculares y también de las carreras con las que cuenta nuestra universidad. No solamente de capital, sino también del interior de la provincia. Esta línea de trabajo que estamos tratando de sostener desde la universidad está enmarcada en la política de internacionalización que nuestra universidad viene ejecutando. Experiencia que no tiene precio en términos académicos, por la riqueza que genera, por el intercambio y la vinculación y sobre todo porque docentes y estudiantes tenemos la posibilidad en el marco de las limitaciones de la presencialidad poder avanzar en la vinculación. La logística de cada una de las clases es totalmente autónoma, la coordinan los docentes. También la metodología de trabajo y esencialmente los ejes temáticos que resulten de interés a ambas unidades académicas. Lo importante es que apostemos a la integración de la región, que apostemos a la apertura de nuestra universidad en la vinculación bilateral y esencialmente que sea una propuesta que se sostenga en el tiempo más allá de las personas que estamos o no en la gestión. Es el punto de partida de muchas otras acciones que llevamos adelante porque desde acá se han desprendido proyectos de investigaciones conjuntas, actividades de extensión conjuntas entre universidades, publicaciones conjuntas y queda abierta la posibilidad también de que una vez superada esta instancia de pandemia, nuestros docentes y los docentes del extranjero tengan la posibilidad de conocer nuestras instituciones desde la presencialidad.